Jueves, casi se acaba la semana y si no lo escucharon por ahí, nada de candidatos por aquí, nada de candidatos por allá, porque que creen, estamos en la veda electoral, estamos en el proceso final de las elecciones para que el próximo domingo podamos votar. Mucha información, Lompez Obrador, vacunas, Estados Unidos, Tatiana hablando de reggaetón, esto y más, hoy en Regeneración. A unos días de que se lleven a cabo las elecciones y en medio de acusaciones de entrega de despensas y de otros tipos de apoyos, las autoridades electorales reiteran que en México es imposible que se lleve a cabo un fraude electoral. Tanto el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas, como del Instituto Nacional Electoral y Nelorenzo Córdoba reiteraron que la democracia se encuentra fuerte, por lo cual ambos presidentes señalaron que, a pesar de los asesinatos y entrega de despensas, el fraude electoral es cosa del pasado. Córdoba señaló durante su participación en el foro informativo para visitantes extranjeros que las reformas electorales que se han realizado hacen imposible un fraude electoral. Estoy seguro de que podemos seguir mejorando mecanismos y procedimientos de nuestro sistema electoral, pero el fraude y sus prácticas son cosa del pasado, indicó Lorenzo Córdoba. ¿Tú qué dices? ¿Los fraudes han quedado atrás? Cuéntanos en los comentarios. El diario alemán Die Welt afirmó que las próximas elecciones del 6 de junio son un referéndum del presidente López Obrador, quien gobierna cada vez de forma más autocrática. En una columna de opinión, la periodista Hildegard Stansberg subrayó que este mecanismo es incompatible con la democracia. Además, sostuvo que el primer mandatario no sabe tratar a sus opositores con respeto. Asimismo, resalta que el jefe del ejecutivo le gusta decir que el país no avanza a través de los procesos electorales democráticos. Al contrario, ha reiterado que el desarrollo solo se logra a través de la movilización social permanente. También criticó que López Obrador divida a México en dos bloques, los buenos, el pueblo y los ricos, los malos. ¿Tú qué opinas? ¿Otra publicación extranjera que critica al gobierno de México? Cuéntanos en los comentarios. De nueva cuenta, nuestro colaborador Ricardo Sevilla deja las redes vibrando gracias a su más reciente publicación sobre la relación que tiene el hombre acosado de tener una secta sexual, Kay Ranier, y el señor X, Claudio X González. Sevilla nos cuenta que Verónica Vaz, durante su aventura como secretaria técnica de México's Posibles, recibió soporte de un puñado de empresarios y líderes de opinión, cuyos nombres son cada vez más frecuentes en estas organizaciones comandados por Claudio X González. Denis Dresser, José Waldenberg, Juan Pardiñas, Gabriela Wargeting, Carlos Elizondo, Yuriria Sierra, Pedro Salazar, y en suma, los mismos personajes que también fungen como consejeros consultivos en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Instituto Mexicano para la Competitividad INCO, además de México Como Vamos, Signos Vitales, etc. Obviamente, todas estas comandadas por Claudio X González. Pero sobre todo tiene una gran relación con Rosa Laura Junco, hija y heredera de la familia Junco, dueños del Norte y Reforma, y que es acusada de ser parte de la secta de Kay Ranier. Para más información visita nuestro sitio donde está toda la información de este gran especial que está dando de qué hablar en las redes sociales. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció que continuará el financiamiento de organizaciones no gubernamentales a grupos de periodistas o reporteros de investigación para denunciar la corrupción en todo el mundo. En este sentido, Biden explicó que esto es importante para que en el planeta se pueda castigar a quienes cometen delitos relacionados con la corrupción, y señaló que la asistencia financiera se entregará a través de agencias federales que dependen del Departamento de Estado, del Tesoro y de Justicia. Además, no hizo ningún comentario sobre la nota diplomática que el presidente López Obrador envió al gobierno estadounidense para aclarar el financiamiento de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. De acuerdo con el periodista Jesús Esquivel, el primer mandatario norteamericano adelantó que la lucha contra la corrupción es uno de los temas que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamal Harris, tocará la próxima semana durante su visita a México y Guatemala. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró un nuevo récord de un millón de aplicaciones de vacunas contra COVID-19. El mensaje lo dio a conocer en su conferencia de prensa matutina, donde señaló que se vacunaron más de un millón de personas, una cifra récord y nos da muchísimo gusto poder anunciarlo. Vamos a ver las gráficas, que son de un millón 61 mil 962 personas. López Obrador detalló que la Ciudad de México es el lugar donde se han vacunado a más de 100 mil personas. Sigue el Estado de México con más de 200 mil, Guanajuato con 90 mil, Nuevo León con más de 60 mil, Tabasco con más de 50 mil y Jalisco con 50 mil 674 dosis aplicadas en este nuevo récord. ¿Tú qué opinas? ¿Se romperá la marca de que se vacunen más personas lo más pronto posible? Cuéntanos en los comentarios. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Instituto Nacional Electoral puede suspender cualquier emisión del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la determinación de la Sala Superior de Tribunal Electoral, el INE podrá ordenar a cualquier concesionaria pública y privada suspender, sin necesidad de trámite alguno, la transmisión de un spot o video que viole la veda electoral. Así lo determinaron los magistrados luego de la sesión privada al resolver un curso de revisión de la decisión del INE del pasado 28 de mayo, cuando se ordenó al mandatario mexicano abstenerse de realizar comentarios o propaganda que influya en las preferencias electorales. Dicho mandato es de carácter obligatorio para todas las autoridades y concesionarias tanto públicas como privadas de radio y televisión. El presidente López Obrador anunció que la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, le confirmó que enviará un millón de vacunas Johnson & Johnson, que son de una sola dosis contra la COVID-19. Hablamos con la vicepresidenta Kamala Harris. Tuve la gentileza de informarnos, antes del anuncio que hicieron en Estados Unidos, la decisión de enviarnos un millón de vacunas Johnson & Johnson de una sola dosis. Le expresé nuestro agradecimiento en nombre del pueblo de México, expresó el presidente en su cuenta de Twitter. De esta manera, esta vacuna se une a la lista de farmacéuticas con las que México lleva a cabo su jornada de vacunación, siendo las otras cinco Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sputnik V y Sinovac. Cabe señalar que el diálogo entre López Obrador y Kamala Harris se realizó unos días antes de que la vicepresidenta de los Estados Unidos llegue a México el próximo 8 de junio para atender el fenómeno migratorio. La cantante mexicana Tatiana criticó las letras de reggaetón que provee la misoginia durante una entrevista en un programa de televisión. La reina de los niños mencionó que debería haber una ley para que este género musical no se escuche en todos lados, pues a veces estás en un restaurante en familia y hay música de fondo. Reiteró que está en favor de la libertad de expresión, pero resaltó que es ilegal promover la misoginia y el maltrato. Es ilegal, no debería de ponerse. Ahora, si lo quieren poner en redes sociales, pues eso no está abierto, pero en radio, prensa y televisión sí tiene que haber alguna regulación y una censura, comentó la famosa reina de los niños. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que es necesaria una regulación del reggaetón? Cuéntanos en los comentarios. Hasta aquí la información. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Regeneración TV con la palomita de verificación y también darle like, comentar, compartir todos los contenidos que compartimos en nuestras redes sociales. Yo soy Enrique Legorreta, nos vemos en la próxima. Te digo una cosa, me da muchísimo gusto toda tu argumentación. Escucharte. Es muy inteligente.